Ok, cambio, pang tú en el rojo, 10, 6, 6, 6, 5, 6, 4 allá A esa niña le gusta el pan, que a ese niño le encanta el queso Bueno, nos quedamos en los chicles ahorita Sí, sí Préstame acá, aquí hay, escucha bien Más Mira, ponchame esto aquí Aquí hay más De 70 De 70 menos de 85. Lo tiene. Eso está regalado ya. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ahí está. Cuente, señora, cuente, cuente. Más de 70 y menos, más de 70 y menos de 85. Ok. Próxima llamada. Ahora sí que sí. Se fue. Buenas noches. Hello. Buenas noches. 641-2178. 641-2178. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Eso. Eso. Mi señora Mirza Baste. Ok. Puedo poner esto por aquí. ¿Cuántas chicles? ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? Bueno, yo pienso que como unos 77. ¿Cuántos? 7-7. Ok. 7-7. Tremendo número, Alex. Ok. No. ¡Ay! Hay. Menos de 85. Y más de 77. ¿Más de 77? Ahora se van. Ahora se va. Ahora se va. ¿Qué dice Cancela? O sea. ¿Hay ocho números ahí entonces? ¿La pegó? Sí. Cancela la pegó. ¡Qué nervioso! Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Está la llamada. Ahora se van. Buenas noches. 6-4-1-21-7-8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿El qué? Buenas noches. No lo probé, no. Hello. ¿Quién me habla? Hello. Buenas noches. La señora Mirza. ¿Nilsa? ¿Nilsa? Mirta. Mirka. Correcto. ¿De qué pueblo, Mirka? De aquí, de Codillo Alto. Mirka, llévate los 200 dólares. Escúchame bien, Mirka. Hay más de 77 chicles. Y menos de 85. ¿Cuántos chicles hay? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. 80. ¿Cuántos? 80. 80. 80. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo es posible? ¿Hay más o menos? Hay más de 80. ¿Y menos de 85? Y menos de 85. Se tienen que ir los 200. Se tienen que ir. Hay más de 80 y menos de 85. Última llamada. Hello. Ay, ay, ay. Señora, llame. Señora. Escuchen bien. Pendiente la llamada. Vengo ya mismo. Hay menos de 85 y más de 80. Esto se tiene que ir hoy. Hay menos de 85 y más de 80. Vengo ahora. Tiene 5 chicles. Aquí alguien se lo va a llevar hoy. Vengo ya mismo con eso. Vamos con Encuentra el Rojo. Gracias a MMM, Jadie. Aquí está uno de tus favoritos. Gracias a MMM. Y te puede llevar hasta 200 dólares en Encuentra el Rojo. Óyeme, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con la mejor cubierta mejorada de MMM, bienestar platino. Mira, MMM te paga el costo de un nuevo smartphone. Así como lo oyes, tienes internet, llamadas y textos ilimitados y no pagas ni equipo ni mensualidad. Con esta ventaja puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos y coordinar transportación. Y más, MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer tu compra con tu tarjeta MMM Mi Compra en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. MMM y caminar juntos es darte mucho, pero mucho más. Bueno, vamos a jugar con Rodolfo. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Preséntame, todo bien, preséntame a tu familia. Ella es Gladys, mi esposa, y él es Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Todo bien, papi, ¿cuántos años tú tienes? 18. Ah, ya tú eres mayor, ya tú eres grande, ¿ya? ¿De qué pueblo son? Quebradillas. Quebradillas, piratas. Los piratas de quebradillas, muy bien. Bien, óyeme, Rodolfo y familia, yo tengo el encuentro rojo, ¿verdad? Como tú estás con tu familia, te voy a dejar que ustedes mismos decidan, Rodolfo. Sudeli, ven para acá. Tú la vas a mover por mi amigo Rodolfo y por familia. Vamos con la primera, encuentre rojo. Tienes que saber dónde está la roja en cada línea. Por cada roja que encuentres, yo te voy a dar 20 dólares. Rodolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? Eh, en el centro. En el centro. Y, y, no. ¿Dónde estaba? En el lado de Sudeli. Próxima. Pregúntale a tu esposa, Rodolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En el lado de él. En el lado de él. ¿En dónde? En su lado. En mi lado. Tres, dos, uno. No, estaba en el lado de Sudeli ahora. Dile al nene, al nene. Papi, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Eso! Ya tiene 20. Rodolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En el lado suyo. En mío. ¡No! ¿Dónde estaba? En el centro. ¡Anda! Tu esposa. Mi pana, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En su lado. ¿En mi lado? Sí. ¡No! ¡Ay, ay, ay! El nene, el nene. Papi. Tiene, tiene. Una pregunta. ¿Su Sudeli es bonita? ¿Cómo? La modelo es bonita. Con todo respeto, sí. Papi, ¿en dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. En el de ella. En el de ella. Ahí está. ¡No! Se dejó llevar por la belleza. Muy bien. Rodolfo. ¿Dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. Pues en el lado de ella, pa. En el lado de ella. ¡No! ¡No! Rodolfo, hay que buscar el bote de sal. Te esposa, Rodolfo. ¿Dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. Ah, en el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Eso! Yo no pego una. El nene. Papi, ¿dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. En el lado tuyo, a mi lado puede ser a uno. ¡Mi lado! ¡No! ¡No! Ya, rayo. Rodolfo. Eh, Rodolfo. Ajá. Última oportunidad. En el lado. ¿Quieres quedarte con los 40 dólares o quieres jugar por los 200 dólares por todo o nada? ¿Vamos a jugar? ¿O quieres jugar por 20 pesitos? Y ya. Pues que sea ella. Dime, mi amor. Sí, que sea ella por todo. Ahí está. Por todo. Son bravos en quebradillas, señores y señores. Ok, por todo o nada. ¿En dónde está? Quique, ponchame ahí la esposa. Señora, ¿es por todo o por nada? Si usted pierde, lo va a perder todo. Así que le voy a dar la oportunidad. Señora, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Ok. Rodolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? Si yo le llevo la contraria, tengo problemas. No, pero le voy a dar dos oportunidades. Son dos chances, dos chances. Te voy a dar dos oportunidades. ¿En dónde está la roja? ¿En mi lado? ¿En mi lado o en el lado de Sudeli? En el lado tuyo. En mi lado, ok. Tu esposa, ok. Ya estamos ready. Tu esposa cogió la del centro. Y Rodolfo cogió la de mi lado. Tu esposa cogió la del centro. Verificamos. Tres, dos, uno. ¡No! Vamos a ver si Rodolfo tuvo suerte. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades, Rodolfo! Dame una pausa. Te puede ser rico, gana. ¡Tenimos ya! ¡Eso! ¡Felicidades! Mira el nene atrás bailando. ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Vamos! ¡Vamos!